¿Qué tal? ¿Cuánta fuerza de combate se necesita para destruir un planeta? La respuesta la encontramos en la guía del manga legendario del año 2007, tomo 29. Aquí les leo la respuesta. Fuerza de combate de más de un millón. ¿Cuánta fuerza de combate adquirió Picor tras su fusión con Neil? No hay duda de que fue lo suficientemente grande como para que los scouters no pudieran calcularla. Si lo que dice es cierto, Freezer en su segundo estadio manifiesta que tiene una fuerza de combate superior a un millón y Picoro pudo haber superado esa cantidad. Si con una fuerza de combate de 10.000 se puede destruir un planeta, es inconcebible lo que se puede lograr con un millón. Sin duda ahí tenemos la respuesta, tan solo se necesita tener una fuerza de 10.000. La misma con la que nació Broly, tanto dentro como fuera del canon. Antes de finalizar voy a mandar saludos, que me pidieron en el video pasado. Saludos para Michel Alberto Cayo Murillo. Saludos para Meus151. Y saludos para Carlito Ruiz. Si alguien quiere un saludo para el video que viene, tan solo pidanmelo en la caja de comentarios. Muchas gracias a todos los que vieron este video, saludos y nos vemos en una siguiente oportunidad.